Lluvia y frío el de este 11 de marzo para recordar que hace 18 años la vida de todos los españoles cambió para siempre. El brutal atentado del 11M se llevó por delante ilusiones, proyectos, risas y 193 vidas. 18 años después, en la estación de Renfe de Guadalajara, lugar del que partió uno de esos trenes, el que estalló en el pozo, se les ha rendido homenaje con una escultura que les recordará para siempre y con una ofrenda floral. Presentes en el acto, Blanca y Violeta, miembros de la Asociación de Víctimas del 11M, han querido agradecer el gesto en un día que no es nada fácil para ellos. Uno de los cuatro trenes de cercanías, el que era de dos pisos y fue explosionado en la estación del pozo, salió de la estación de Guadalajara. Hoy descubrimos una placa conmemorativa, un recuerdo y un homenaje a las víctimas fallecidas y heridas, entre ellas vinculadas a la provincia de Guadalajara. Una placa, una escultura, un cuadro o un pequeño rincón para conmemorar y recordar a las víctimas están para permanecer en el tiempo y en el futuro y formar parte de la historia para poder recordarse como algo que nunca debió suceder y que jamás volverá a repetirse. El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha querido estar presente en este acto y en él ha querido expresar la importancia del trabajo de las asociaciones para recordarnos lo importante que es tener memoria. Absolutamente justo que guardemos memoria y que hagamos un reconocimiento. La sociedad necesita un lugar donde ir a honrar a quienes nos faltan. Y desde hoy la estación de tren de Guadalajara se suma al resto de estaciones de la línea C2 que creo que todas tienen algún monolito, alguna placa conmemorativa de este triste día. Y gracias a la asociación que hoy nos acompaña y que nos ha recordado la necesaria unidad de todos. En un día en el que nos juntamos todas las personas de bien, todos los grupos municipales, todos los partidos políticos, toda la sociedad, como tenemos que estarlo siempre para luchar contra el terrorismo, para reivindicar la democracia, la convivencia, nuestros valores, el respeto a los derechos humanos y para acordarnos de todas las personas que nos faltan porque un día un crimen injusto le quitó la vida. El alcalde de la capital, Alberto Rojo, no ha podido por menos que echar la vista atrás y recordar el grito unánime que se lanzó también desde Guadalajara al día siguiente de los atentados para acabar con el terrorismo. Este viernes 12 de marzo, un viernes como hoy, también lluvioso como hoy, en el cual más de 11 millones de españoles y de españolas salimos a las calles a gritar a apoyar a las víctimas, a decir que queríamos libertad, que apoyábamos la constitución, que queríamos dignidad también. Y desde luego fueron días, días muy duros. Han pasado 18 años de ese maldito 11 de marzo del año 2004 y seguimos recordando y sintiendo a todas las víctimas. Rojo asegura que se trata de una deuda que tenía la ciudad con las víctimas del 11M y sus familias y esta escultura servirá para que las nuevas generaciones conozcan lo que aquí pasó. Tenemos un reto y es el reto de que nunca se olvide lo que pasó en nuestro país el 11 de marzo de 2004. Y eso es lo que hace la asociación 11M. Y eso es lo que entre todos como sociedad tenemos que conservar, porque es muy importante. Miren, en esta estación, en la estación del tren de Guadalajara, cada mañana vienen muchos jóvenes de 18 años a coger el tren para irse a estudiar o también a trabajar. Y hoy, por fin, en la estación de Guadalajara, a su entrada, todo el mundo podrá recordar lo que pasó aquí el 11 de marzo del año 2004. La escultura de Juan Carlos Fuentes, muy sencilla, es una metáfora visual. Una mano que representa una despedida, una ausencia. Y el hueco, el vacío que dejan. Las autoridades se han desplazado posteriormente a la Plaza Mayor de Guadalajara, donde se ha guardado un minuto de silencio. Gracias por ver el video.